¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos, aquí iniciamos el Super Debate. Con nuestra nueva pista musical le damos la bienvenida a todos. Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de poder llegar a sus pantallas, gracias a todas las personas que hacen posible que nosotros estemos al aire, especialmente a nuestro gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, el doctor Julián Sánchez, nuestro gerente en Teleantioquia, a Bacud Vázquez, a Juan Gabriel Serna González, bueno, a todas las personas que de una u otra manera han hecho posible que estemos acá. Y damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar al aire con todos y cada uno de nuestros televidentes que a partir de hoy iniciamos la temporada número 14 en Teleantioquia. El primero de febrero de este año cumplimos 21 años de nuestro programa Rafa Gol al aire en radio y 20 en televisión, pero en televisión ya llevamos 14 años en Teleantioquia. Así que damos gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir nuevamente y esperamos que ustedes nos llamen hoy a nuestra línea 232-4604, marquen ya 232-4604 y 018-051-5015 que son las dos líneas que tenemos habilitadas para que ustedes nos reporten su sintonía. Y bueno, a ver cómo les va hoy porque tengo esta camiseta de Independiente de Medellín, la camiseta de visitante del equipo rojo que voy a sortear entre los hinchas del Medellín que nos llamen hoy. Entonces, marquen si se quiere ganar esta camiseta, la camiseta con la que juega Medellín de visitante. Esta es la segunda, porque la primera es la roja, la segunda es esta y la tercera es con la que jugó hoy Medellín frente al equipo del Envigado. Y vamos a estar entregando esta, miren esto, este reloj tan espectacular que le tengo, ponchemelo ahí. Ahora sí, vamos a estar entregando este espectacular reloj para los hinchas del Atlético Nacional. El reloj Di Mario, la precisión suiza, estaremos entregando entre los televidentes hinchas de Nacional que llamen al programa por hoy. Así que espero se reporten al 2-32-46-04-2-51, al 0-1-8-0-5-1-50-15. Bueno, vamos al debate, porque hoy hubo fútbol, aquí estaremos con ustedes y desde luego con nuestros panelistas. Nacional Medellín, Nacional jugó esta semana y Nacional perdió frente al Bubu Caramanga. Y el Medellín esta semana empató, hoy volvió a empatar y el partido anterior empató y el anterior también lo empató. Tomando puntos, ya un hito, pero no gana, no hace goles. Oigan 1-0, en el minuto, a los 40 segundos ya estaba ganando Medellín y ahí, ahí se paró Medellín. Mataca, no llega, no hace goles, no define. De eso vamos a estar hablando en algunos momentos. Acá en el Superdata, el Superdata lo presentamos al nombre de Colanta. Con Colanta. Con las nuevas carnes porcionadas Colanta, vas a la fija y facilito. Porque son prácticas fáciles de preparar, están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo. Encuentra las en tiendas Imer Colanta. También en carnes, Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, y ahora sí nos vamos al debate, nos vamos a la polémica. Y a esta hora queremos darle la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre de frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares. Son tres moscas. Don Luciano González Sequea. Nos complace tenerlo este año, temporada 14. Y realmente, no sé si a usted le tiene preocupada la actuación de su equipo atletico nacional. Luciano, vea, como estamos ahora, lo tengo a 9.15. Estamos a 9.15, no lo puedo ni saludar, porque aquí guardamos las medidas de bioseguridad. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Yo empiezo con un paréntesis. Don Gustavo, se le escuchó muy bien el comercial de Colanta. Como en los buenos tiempos de Radio Ritmos, allá en la playa Concórdoba. Radio Ritmos. Yo he hecho el verdadero proceso de la radio. Eso me enorgullece. Si usted me piensa por debajear. No, es que no lo estoy poniendo debajeando. No, es que ni usted, yo. Pero usted, ¿por qué están prevenidos? La banda 9.15 y yo ando con ustedes con los guayos arriba. Se dan cuenta, se dan cuenta. Trata uno de ser formal, de enaltecerlo, porque él le hace homenaje a la radio, leyó eso en el tono de locutor que él tiene, brillantemente, y se enoja. Ahora, tengo tres sensaciones. La primera, una alegría profunda de estar otra vez en este horario, en este espacio, en este nuestro canal regional. La segunda, una inconformidad absoluta con la línea de mando de Atlético Nacional. Ahora que esa palabra está tan de moda, la línea de mando de Atlético Nacional ni es línea ni manda, ni es línea ni manda, que se supone que sea la línea de mando de un equipo de fútbol, su junta directiva y su dirección técnica. Su junta directiva, la cabeza, la que decide todo, y su dirección técnica. Resulta que las dos ni son líneas ni mandan, porque hay una junta directiva tranquilas. Los señores del Pito, sí, los señores del Pito, que hace exactamente ocho días le quitaron tres puntos a Atlético Nacional por una decisión injusta, totalmente injusta. Los señores del Pito, sí, mi querido Rogerio, los señores del Pito, que son protagonistas del fútbol colombiano, están por encima de todo el mundo. Y ningún pronunciamiento, todo bien. El señor técnico, después de esa asquerosa presentación, que es lo menos que merece que se llame eso, asquerosa presentación, que se hizo en Bucaramanga, sale a decir que está tranquilo, que qué partido tan bien jugado, y acabo de perder. Que qué partido tan bien jugado, qué muchachos, qué maravilla. Y mantuvo a un paquete uruguayo, 90 y pico de minutos en el campo de juego, y no fue capaz de sacarlo. Porque sabe que ese paquete uruguayo tiene la fama que en Ecuador le pegaba a sus técnicos cada vez que lo cambiaban. Y parece que usted quiere evitar el problema, el técnico atlético nacional. Y la tercera sí es una sensación que se me produjo hace exactamente cuatro horas atrás. Oiga, aquí en este programa, por allá en diciembre, dijo una vez que Matías Mier no era la gran contratación, el gran golpe de opinión del Deportivo Independiente. Al contrario, está grabado. Y resulta que brincaron todos con rayos y centellas. Y hoy, Matías Mier es muy malo, las contrataciones son pésimas, y Hernán Gómez es el peor técnico del mundo. Entonces, claro que esa preocupación para mí es la menor, pero sí me preocupa que mis amigos del escuadrón... Anden tan descuadernados ahora, reconociendo que don Raúl Giraldo, como la directiva del Nacional, tiró la platica por la alcantarilla, trayendo jugadores que no merecen esa camiseta. Empezando, según ustedes, según ustedes, por el señor Matías Mier. Empezando, según ustedes, que ya hoy lo descalificaron, que no, que anden nada, que yo no sé qué, que eso pa' qué. Entonces, ¿en qué están los directivos del fútbol? Pero bueno, ese tercer problema es el menor. Los dos primeros sí que me tienen a Chico Plano. A ver, ¿qué más? La caída del dólar le provó... No, 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 eso, yo pertenezco al proletariado, eso me tiene por qué afectar a mí. No, porque a usted le afecta hasta el clima, hermano, hasta el clima lo afecta. Mi problema es buscar todos los días para poder llevar la papita a la mesa. Ese es mi problema. Que se caiga el dólar, que los billones que invierten en carreteras se pierdan, se lo roben los corruptos. Subir el desempleo en Colombia, ¿alguna...? Eso sí me preocupa, eso sí me preocupa. Alguna objeción, ¿cómo diría? Eso sí me preocupa. O a usted no le preocupa, como usted tiene tan buen empleo, entonces los demás seguramente no le preocupan. No, pero es que usted no puede pensar por mí, señor. Eso sí me preocupa, que la gente esté sin empleo en medio de semejante y atroz pandemia que todavía no se ha acabado, que todavía no se ha terminado. Bueno, señor González, muchas gracias. Seguimos saludando a los panelistas. Gustavo Osorio Salazar. A ver, hoy su equipo viene en una serie de empatitis. Y le hago la pregunta, esta frase suya, Medellín tiene más puntos que fútbol. Bienvenido, señor Osorio. Gracias, don Rafa Gol. Le doy gracias a Dios por todo. Y ni le voy a responder al señor González porque entró en un galimatías. Mire, el año pasado dijo, dijo... Eso está muy claro. Como discurso 20 juliero. Eso está muy claro. Matías Mier, golpe de opinión. Golpe de opinión. Después aquí se patraseó ante todos. Dijo que no había dicho eso. Pero bueno, mire, en el caso de Matías Mier, primero, no lo he descalificado. Porque si yo lo critico hoy por su actuación, su actuación fue mala. Pero no quiero decir con eso que es mal jugador. Segundo, Bolillo Gómez es mi técnico. Yo soy bolillista, pero tengo derecho a criticarlo. Porque el primero no es perfecto. Si está desactualizado o no. No, para mí no está desactualizado, pero no ha podido en la fase ofensiva. Porque ese equipo... No sabe hacer los cambios. Así es sencillo. Y de mitad de cancha hacia arriba no ha podido con el equipo. Porque ese equipo por momentos juega hasta feo. Así de sencillo, le digo a Bolillo. Y entonces yo no estoy descalificando a las contrataciones. Porque Buletich, ¿quién va a descalificar a Buletich? Que es el mejor jugador y que le da lecciones a todo. Viene hasta marcar, hombre. Viene hasta la mitad de la cancha a marcar y a iniciar el juego cuando el equipo está nublado por allí. Pero vea, voy a partir de esto. Pero Jan Pineda, a la que es Freddy Rincón. Ah, eso lo dijo Bolillo. Dijo Bolillo. Dijo Bolillo. Y Harris, y Harris habla que es un volante. Ya es volante, no es punto y no volante. Para mí, para mí. Bolillo y compañía, no más con el cuento que el equipo está en construcción. A mí ya no. Ya desmonté esa frase de que el equipo está en construcción. Llevan 13 partidos, ojo. Bolillo ha dirigido 13 partidos. En 13 partidos, en 13 partidos ya, hermano, un equipo no está en construcción. Ya está rodando. Y ya tienen que conocerse a la perfección los jugadores porque 10 partidos de la Liga más 3 de la Copa. Así que ya el equipo tiene que estar funcionando perfectamente. Así que ese cuento conmigo ya no va del equipo en construcción porque creo que hoy lo repitió Panzer Carvajal en la rueda de prensa. Y esta, de los mismos creadores, oigan, escuchen esto, escuchen esto, hinchas, escuchen esto en cualquier parte del mundo. De los mismos creadores de Se Vendió Medellín, que lo dijeron hace como un año, ahora ya volvieron a reabrir la fábrica de humo con el cuento de que Cano viene para Independiente Medellín. Si usted me da un minuto más, yo le cuento la historia de Cano brevemente, o la contamos más adelante, la historia de Cano, si Cano viene o no viene. ¿Usted cree que viene Cano, Germán Ezequiel? No, 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 no. Mire, Cano, yo hablé ayer con una persona allegada a José Constanzo, que es el representante de él. Y el señor José Constanzo, me pasó un audio de José Constanzo, y el señor José Constanzo dijo que el señor Germán Ezequiel Cano, por ahora no sale de Brasil, tiene ofertas de Brasil. Hay que aclarar que él se fue a la B con el equipo Vasco da Gama, pero él no va a ir a la B. Él tiene ofertas de equipos grandes en Brasil, entre ellos San Pablo, y es posible que acepte una oferta de San Pablo. Y tiene plan B, el plan B lo esperan también en Estados Unidos, porque si ustedes se acuerdan, la liga, la MLS, no ha comenzado en los Estados Unidos, y él podría ser inscrito por algún equipo en los Estados Unidos. Así que tiene plan A y plan B. Así que de los mismos creadores de Medellín se vendió, es que Cano viene para Independiente Medellín. Tengo que decirle a toda la afición, yo quisiera que Cano estuviera en Independiente Medellín, pero a esta hora tengo que decirles que eso es mentira, que es mentira. ¿Y será que Nacional lo podría contactar? Porque como él dijo que nunca más en Colombia no juega, sino en Medellín. Está en este momento en la B de Brasil, eso obviamente lo va devaluando, ¿no? No, sí, te digo que es mejor que ese Alves, mejor que ese Alves si es. Pero es que mejor que Alves soy yo que soy tuyido, no te preocupes. Tiene 35 años, está en la B de Brasil. Si de pronto Nacional le hace un guiñito, decirle a Constanzo a ver si de pronto, hombre, puede el doctor Juan David Pere hacerle una llamadita, a ver si le interesaría venir al Atlético Nacional. Yo no juego, sino en Medellín. Él tiene derecho a pensar lo que quiera. Él tiene derecho a pensar lo que quiera. Solamente quiero verlo ahora que está en las angarillas deportivas. En las angarillas deportivas porque se fue para la B. Está ganando en dólares. No, es que yo estoy hablando. Yo no estoy hablando. Usted sería comunicador del Medellín, le pregunto. Usted sería comunicador del Medellín. El equipo puede que esté mal, pero él tiene mucha guita. Ojalá vos y yo tuviéramos siquiera, veanme, por ahí la milésima parte de lo que tiene Cano. Oiga, no, es que yo no estoy hablando de plata, estoy hablando de gloria deportiva. Bueno, ya, listo. Está fracasado en Brasil. ¿Será que si Nacional hace un guiñito? No, ni siquiera conversaría. ¡Che, yo no voy a medirlo! Usted lo está haciendo para humblarse de Cano. Ya sabemos. Ya sabía que él iba a utilizar eso como... Con eso no se burla de Cano. Como caballito de batalla. Bueno, le quiero decir a la gente que pueden seguir marcando nuestra línea 2-32-46-04 y 0-1-8-050-15 para participar de los premios. Hay una pregunta y es quién ha sido el goleador histórico del Envigado Fútbol Club. Hoy jugó Envigado, empató uno con Medellín, uno a uno. Y la pregunta es quién es el jugador histórico, goleador histórico que ha tenido Envigado Fútbol Club. Una pistica, la O. ¡Exato! ¡Exato! ¡Ah! Y fue campeón con Nacional y con Medellín. ¡Exato! Y está en el municipio el doctor Braulio. ¡Ya! Oiga, a propósito, Rafa, 10 segundos. El doctor Braulio, Braulio... Espinosa. Espinosa, el alcalde de Envigado, va a ser el primer alcalde que va a pavimentar 100% a su municipio. Eso es una hazaña que hay que destacarse al burgomaestre de Envigado. Bueno. 100% el municipio de Envigado estará pavimentado. Para que usted vaya y patine. Va consiguiendo apartamento entonces en Envigado. A ver, sigamos en la mesa de la polémica del debate. Le damos la bienvenida hasta ahora a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Hola, don Rafa Col, compañeros televidentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, rápidamente, un ex ídolo del Medellín y también del Nacional, Juanfer Quintero. Después de un año sin jugar, hoy debutó, marcó pase gol y tal. Con el equipo de Jordi Cruyff por allá, al otro lado del charco. Bien por Juanfer Quintero. Bueno, pero hay una tristeza. Los estadios cerrados y los equipos son amenazados de muerte. Hoy la de Mayor ha tenido que sacar un comunicado porque tres equipos han sido amenazados. En primera instancia, la América de Cali. Directivos. A los directivos y a los jugadores. Al Deportivo Pereira le cogieron el bus y le pegaron la cara en el rostro a este muchacho de la rosa. Y al Real Cartagena, pancartas por toda la ciudad amenazando de muerte a los jugadores de fútbol. Entonces dice la de Mayor que, con tristeza e indignación, hemos visto cómo tres equipos han sido víctimas de amenaza, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mismos hinchas en los barrios. En Cali, una niña en este momento está entre la vida y la muerte. Una niña de un año recibe una bala perdida. Hay enfrentamientos entre hinchas del Deportivo Cali y el América de Cali. Enfrentamientos en Bogotá, en un barrio, hinchas de millonarios de América, un muerto, un herido. Enfrentamientos entre los mismos hinchas de Santa Fe, que está cumpliendo hoy 80 años de vida la institución cardenal. Felicitaciones directivos e hinchas. Pero, hermano, el acabose total tras milenio y muchos sectores de la capital de la República. Sigue la violencia. Otro tema, hombre, las declaraciones de Eduardo Pimentel, ¿no? Le robaron el partidito contra Equidad. Chico, Boyaki, chico, ese bar terrible. Dice Eduardo Pimentel, hombre, furioso con el bar. Esto apesta, dice Eduardo Pimentel. Es lamentable y nauseabundo. Algo similar a lo que pasa con la JEP, Justicia Especial para la Paz. Ese tema del bar es terrible, ¿no? Nos ponen una tecnología para que no se equivoquen, para ayudar a los árbitros. Y ellos, es tan lamentable el nivel de los árbitros, que se siguen equivocando con Barito o Rafa Gol. Sobre Mier, permítame una cosa, sobre Mier. Cuando llegó Mier, llegaba como goleador del fútbol colombiano al Medellín. Nadie dijo nada. Sí, es cierto. Pero su participación es después de un golcito que hizo en sus primeros partidos con el Medellín. No ha vuelto a aparecer. Fuera de eso lo mandan sobre el costado izquierdo, pegado a la raya. Es un jugador muy pesado, muy lento. Hoy estoy averiguando el tema. Cuando él llega fracasado del junior de Barranquilla, la equidad, en la primera fase con Fernando Suárez, no hace un solo gol y fracasa. Luego llega el Beto Sierra, no hace ningún gol y fracasa. Pero llega Alexis García, le da cariñito, lo pone de centro delantero, porque se lesionó Peralta y los otros centros delanteros, y el hombre responde con 10 goles. Unos de penalti, otros de tiro libre y otros de taponazo de medir larga distancia. Los olímpicos, inclusive. Y un olímpico. Hay que reubicarlo en Medellín, pero hay que bajarle la grasa y el peso, Rafa. Mire, ¿sabe qué me decían la gente en Bogotá? Tenían que bajarle por cada temporada 10 kilos. El tipo tiende a la obesidad, es muy pesado. En ese momento no rinden el Medellín. Ese es el tema. Y hay jugadores como Rolín, que hasta el momento no están demostrando nada. La lástima, los dolaritos que invirtieron en el jugador uruguayo. Yo no sé cómo fue llamado a selección uruguaya de fútbol, no sé. Pero hay jugadores que están rindiendo en Medellín y otros que no están rindiendo dentro de las novedades y contrataciones de mi estimado Rafa Golo. Bueno, muy bien, cirujano. No olviden que este súper debate lo transmitimos de lunes a viernes, de 12 del día a 3 de la tarde, en La Voz del Río Grande 910 en el AM y en las plataformas de YouTube, de YouTube Rafa Golo Linares por Facebook Live. Estamos en Rafa Golo al aire y en nuestra emisora virtual www.rafagol.com. A esta hora estamos también por todas nuestras redes emitiendo el programa. En la mesa de la polémica saludamos a don Juan Diego Arroyave. Buenas noches, Juan. ¿Y usted cómo vive al Medellín? ¿Y a usted sí le preocupa a Guimarães como a Luciano o no? Buenas noches, don Rafa Golo. Saludo especial para usted, para todos los televidentes. Lo que pasa es que técnico que cuando habla es ese conformismo, esa, no sé, como que sí, como que no, no, estamos trabajando. Evade las respuestas, se va por otros lados cuando le preguntan cosas puntuales. Y ese conformismo es el que, la verdad, a toda la parcialidad verdolaga está preocupando. Porque es que es un nacional que todavía no agrada, no gusta, todavía no entra dentro de ese, dentro de lo que tiene que entrar dentro de los hinchas. No es un equipo que tenga claridad en niveles individuales, es un equipo que tiene mucho problema en jugadores que todavía no encuentran el camino. Bueno, solamente se salvan uno que otro. Por fortuna, Jarlan Barrera ha subido el nivel. Él entendió que tenía que subir el nivel, lo ha subido. Este muchacho, el único que mantiene su nivel, se llama Gerson Mosquera. De ahí para contar, Valdomero Perlaza, algunos partidos. No diga eso, que sí, sí, es fundamentado. Pero, pero, en otros aspectos, en otras posiciones, la verdad, muy preocupante. Preocupante, repito, los niveles. Y de eso no se salva tampoco el Medellín. Entonces, no sabemos si es el tema del fútbol o qué será, qué será lo que está fallando al interior, qué es lo que está pasando. Y la pregunta que será hacia el técnico y él nunca encuentra o se acomoda. Es una acomodación referente a los cuestionamientos. Entonces, eso es lo que le preocupa a uno de nacional. ¿Qué va a pasar? Cada partido es un signo de interrogación. Ahora se pregunta uno, ¿qué va a pasar con Terlanza Petrolera? Después de lo que pasó frente a Bucaramanga. Después de esa goleada con un equipo que se esperaba era para ganar. Es más, hasta yo mismo me incluyo. Lo dijimos durante la semana en el programa de radio. Hombre, este es un partido para que Nacional intente hacer unos laboratorios. A ver, de pronto Marulanda, darle la oportunidad a Marulanda. A ver, este muchacho Chacón, a ver en qué está. Comenzar a darle minutos a ciertos jugadores. Y mire, mire con la que salió. Entonces, le va bien mal, vienen los signos de interrogación para el partido Frenterianza Petrolera. O sea, ahí tiene que mejorar muchísimo este Nacional. Y de tener un resultado adverso, quién sabe qué estará pasando en próximas horas. No estamos diciendo que se vaya a ir al técnico, pero no sabemos qué puede pasar referente al tema de si va a seguir el equipo en mejora o si va a quedar en el mismo nivel o ganando o empatando, como ha pasado con Medellín, que eso es lo que lo ha salvado, la sumatoria de puntos. Porque tocando el tema de Medellín, estamos por el mismo nivel. Niveles de jugadores que son tan pobres. A ver, el primer partido frente a Junior, todos lo recuerdan. Y aquí había gente muy emocionada. No, ahora sí, este Medellín ya, nadie nos va a parar. Lo escuchamos aquí muchas veces. Después de ese partido frente a Junior, pare de contar. De ahí para acá, como que se les hubiera olvidado jugar para el fútbol a muchos jugadores. No encontraba, había un tridente que era muy efectivo. Reina, Mier, Buletis. El único que se mantiene es Buletis, es el más regular de todos. De ahí, pare de contar. Se esperaba de Alex Castro algo, nada. Se esperaba de Jean Pineda, nada. Harris, nada. Y jugadores que no entran. Hoy ubican a este muchacho, Juan Carlos Díaz, frente a Envigado. Y fue total, no encontraba la posición. Es jugador de otro corte, no entendía el 4-1 que intentó hacer bolillo. Pero la he encontrado con ningún técnico, Juan Diego. No te preocupes de Juan Carlos Díaz. Y entonces, Luciano y televidentes, es muy difícil, cuando un equipo no tiene niveles altos, encontrar el juego adecuado. Si no hay niveles individuales, va a ser muy difícil encontrar el juego. Y aquí ha bajado mucho Medellín en eso. Por fortuna, no ha perdido. No ha tenido derrotas catastróficas como las que tuvo Nacional el partido pasado. Por fortuna ha tenido los empates, sigue sumando. Ahí está. Pero tiene que mejorar muchísimo los niveles individuales de Rafa Gol. Ahí es donde está el cuyo y el asunto. ¿Qué pasa con los jugadores que no están haciendo absolutamente nada? Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Repito, la línea telefónica 232-4604 y el 018-051-115 para la gente que está fuera del departamento. Llamen y participen. La pregunta, ¿cuál ha sido el jugador histórico del Envigado Fútbol Club? Ya la pista quedó muy fácil. Y les recuerdo que este debate, este debate lo transmitimos de lunes a viernes de 12 del día 3 de la tarde en la voz del Río Grande 910 AM en Medellín y a través de nuestras plataformas. En Facebook Live, Rafa Gol al aire, en YouTube estamos con Rafa Gol Linares y nuestra emisora virtual www.rafagol.com. Le damos la bienvenida hasta ahora a la mesa del debate de la polémica a Don Elkin. La voz. Hola, don Rafa Gol. Saludo rompecostillas para ustedes, compañeros internautas. De nuevo, el saludo rompecostillas para ustedes, los televidentes, los mejores del mundo. Esto es muy sencillo con el Deportivo Independiente Medellín. Porque, claro, cuando inició el campeonato, el equipo rojo, yo diría, comenzó mejor jugando que ahora. Que es muy curioso, porque si hablamos de mayor cantidad de entrenamientos y de partidos, uno podría decir que el equipo debe mejorar. Pero ha ido en involución el equipo rojo de Antioquia. Yo no sé, yo no me trago ese cuento y me disculpan, porque es que resulta que en la rueda de prensa no estuvo el técnico Hernandario Gómez. Él ha venido padeciendo algunos inconvenientes físicos, me advierten desde comunicaciones, que tiene un problema en los pies y por eso no estuvo. Pero yo, después de observar... Pero eso no es como una justificación. Déjeme terminar que ahí voy, y usted dio en el clavo, don Rafagol. Es que resulta que cuando uno ve las imágenes de Hernandario Gómez terminando el partido, cuestionándose, cuestionando, echando madrazos a lo paisa, pues uno diría, el equipo no está jugando bien independiente del resultado, porque muchas veces los resultados son accidentes del fútbol. Medellín está dentro de los ocho de Colombia, pero esos puntos, como dice don Gustavo, no reflejan el rendimiento futbolístico del equipo. Mire, aquí hay algo para anotar. Buletis marca diferencia enorme, es el máximo goleador del fútbol colombiano, tiene seis goles, ha hecho dos pases gol, y es un hombre que va, marca y ataca. Y los demás, es que hoy muchos deberían darle ese punto a Buletis, hablando de Independiente Medellín. El equipo viene jugando mal. ¿Sabe qué le abono a Hernandario Gómez? Que por lo menos está haciendo algunos cambios. Sienta a Reina, mete a Mier, saca a Mier, a ver qué le dan los muchachos. Pero la verdad, vienen en un bajo un futbolístico muchos. Envigado Fútbol Club, el otro equipo de la tierra. Hombre, ojalá Envigado jugase así todos los partidos ante Nacional y Medellín, como lo han hecho, enfrentando a otros equipos del fútbol colombiano. Estaría arriba, en la tabla de posiciones, porque Envigado no me disgustó, jugó bien, sobre todo en el segundo tiempo. Pero Envigado, solamente juegan bien ante Nacional y Medellín, teniendo, me parece, jugadores de buena capacidad futbolística. ¿Usted sabe qué es esto, don Rafa Gol? Esto es una muñeca. Esta muñeca le falta al técnico de Atlético Nacional, cambiando de tema. El señor Guimaraes sí le falta muñeca. Porque es que en siete, ocho partidos, utilizando a Alpes. ¿No será que le da miedo poner muñeca? Siendo un jugador que llega para marcar goles y no los hace. Es para que los saque del terreno de juego. Falta de muñeca, falta de dirección técnica en Atlético Nacional. Yo sigo insistiendo, porque es lo mismo con Medellín. Los dos están dentro de los ocho de Colombia. Aquí se está cumpliendo en resultados el objetivo principal, que es en la primera parte ingresar a los ocho. Pero el cómo el fútbol no convence en Atlético Nacional. Mi titular en Bucaramanga fue, Nacional perdió con vergüenza. Mucha vergüenza. Y soy directo. Si pierde ante Alianza Petrolera, no solamente se debe ir el técnico, los jugadores. Nacho, el presidente, sino todo lo que gira en torno a Nacional. No más manchar esta camiseta verdolaga, señores jugadores. Gracias a la voz por ese amor. Con mucho gusto. Y cambió de técnico a Alianza Petrolera. Ah, sí. Venga, hay una pregunta para Luciano. Luciano, usted que dice que Cano, entonces, que vaya a otro equipo y que él dice que no. Yo le pregunto. ¿Usted qué quiere tanto a Nacional si le dicen que sea comunicador del Medellín? ¿Usted aceptaría? De pronto. De pronto. No, no aceptaría jamás. Porque yo tengo principios. Y así como lo he dicho, yo tengo principios. Eso dijo Cano. Yo no pertenezco. Tienes que respetar a Cano. Tienes que respetar a Cano en esa decisión. Eso me gusta. Que hubieras dicho eso. Nunca serías comunicador del Medellín. Jamás te lo van a ofertar. Pero tienes que respetar a Germán Ezequiel Cano. No, yo solamente dije. Porque esa es una decisión de él. No, yo no lo estoy cuestionando. Yo solamente dije. No, es que eso. No, yo solamente dije que él como fue de vehemente cuando dijo. Che, yo a Medellín. Ningún equipo en Colombia que me llame. Pero Cano no habla así. Cano no habla así. Ah, no, es argentino pues. Sí, pero. Es argentino pues. Ningún equipo en Colombia que me llame, che. Porque yo solamente amo a Medellín. Y se tiró al piso y lloró y todo. Pues yo lo quiero ver ahora que él tiene. Que futbolística. ¿Qué tal una oferta? Quita Nacional, por ejemplo, de Junior al señor Cano. ¿Qué tal? De Millonarios al señor Cano. ¿Qué tal? Millonarios, Millonarios. Hace rato lo coquetean de Junior. Hace rato lo coquetean de Junior. Si trabaja Uribe de Brasil. Es que yo quiero ver eso. Porque no puede traer a Carlos. Ve, y a propósito, a propósito de Nacional y Alianza Petrolera. ¿Qué horas son, Rafa Gol? ¿Qué horas necesitas? Yo tengo aquí el cronómetro. Si empezamos a las 9 y media, son las 10. Si empezamos a las 9 y media y vos has hablado media hora. Son las 10 pasaditas. 10 y un minuto. Bueno, 10 y un minuto. 10 pasaditas. Se los estoy diciendo. No sería extraño que Alianza Petrolera le ganara a Atlético Nacional en su patio. Se suman todos los factores. Equipo malo, Alianza Petrolera. Equipo en las Angarillas, Alianza Petrolera. Equipo sin técnico, Alianza Petrolera. Equipo tirado ahí por cumplir. Será el factor perfecto para que Nacional pierda. Y como a mí me gusta ser previsivo, a mí me gusta ser previsivo, ¿qué pasará si el señor Guimarães vuelva a perder? Nada, seguramente nada. Porque él firmó un contrato por un año. Son muy respetuosos de las firmas. Pero de algunos, porque al técnico anterior, para no nombrarlo, lo sacaron. No, le digo otro. Por hacer una línea de tres, ojo. Sí, por una línea de tres. ¿Por qué no le gustó a Ardila? Barrabás Gómez lo sacaron porque Bolillo, que era técnico de Santa Fe, le metió 5-0 y al otro día lo estaban echando. Pues bueno, yo solamente me quiero como prevenir, me quiero como prevenir. Y como que no hay explicación a lo que... Uno con Andrade, con Barrera, con Vladimir Hernández, con Castro, con Baldomero Perlaza, y dependiendo de Jefferson Duque. Estamos muy bien en Atlético Nacional. Juan Diego, usted hizo... Me dijo, ¿cómo llama al técnico? Si tiene técnico. Dairo Edívar Montesino, es el técnico de Alenso Petrolero. Váganese. Bueno, pero es un barranqueño. Es un barranqueño. De Barranca, de Barranca. Cualquiera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es el interino del equipo de Alenso Petrolero. Es el bombero de Barranca. ¿Qué va a pagarle el incendio allá? Claro, cualquiera. No le ganó el técnico interino, porque no me voy a decir que le ganó Suárez a Nacional. Le ganó el técnico interino de Bucaramanga. Suárez dirigió desde la raya. No, Suárez apareció y pase vitrina. Suárez no tuvo tiempo ni siquiera de hacer una práctica con ese equipo. Él no puede decir que esa victoria es de él. Sería absurdo, pues. Él era el técnico. A ver, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con ustedes. Ya regresamos con ustedes. La pausa la hacemos a nombre de Colanta. Con las nuevas carnes porcionadas Colanta, vas a la fija y facilito, porque son prácticas fáciles de preparar, están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo. Encuentra las en tiendas y Mercolanta. También en carnes, Colanta sabe más, sabe a campo. Retornamos al Superdebate. Los temas polémicos del día. Este debate, todos los domingos 9 y 30, 10 y 30, aquí en Teleantioquia, emociona. Y los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes, de 12 del día, 3 de la tarde, en todas nuestras plataformas, por YouTube, Rafa Gol Linares, en Facebook, Rafa Gol al aire y en nuestra página, emisora virtual, la emisora virtual de Rafa Gol, es www.rafagol.com. Bueno, seguimos en el debate y vamos sacando de una vez las conclusiones del partido del Medellín y para ustedes, ¿quién fue la figura del juego? Comienzo con Luciano. Para mí la figura del juego se llama Jason Guzmán, el volante del equipo de Envigado. Y Envigado sufre el mismo problema de Atlético Nacional. Un jugador inoperante, absurdamente sostenido todo el tiempo, casi todo el tiempo del partido por el técnico, el argentino Toledo. Inoperante, absolutamente, quitándole puesto la sombrita a Durán, que pintaba tan bien, le quita el puesto el tal Toledo para estar parado en la cancha. Eso es lo que no se justifica. Sin mucho, Envigado le plantó cara al Medellín e hizo todo para ganarle. Y Medellín, el problema es que tampoco Bolillo es mago. No es que tenga mucho personal tampoco. No es que tenga la super nómina que pintaron a principio de temporada tampoco. Es que ese es otro factor. Medellín no tiene la gran nómina que todos creen que tiene y chicanean y sacan pecho porque realmente hoy se demostró que esa gran nómina no estaba para nada en este partido ante Envigado. Sí, lo que pasa es que puede que no tenga la gran nómina, pero lo poco que tiene no lo sabe utilizar. Es un problema del Bolillo Gómez. No lo sabe utilizar. A ver, señor... Sí, porque es que... Gustavo. ¿Cómo va a decrecer un equipo que al comienzo pintaba tan bien nos ilusionó cuando eliminamos a Junior en cuartos de final de la Copa? Entonces ahí es donde uno dice este equipo tiene que dar más. Se ha quedado en la fase ofensiva porque al comienzo, como bien dijo Juan Diego, ahora funcionaban mejor Reina, Buletich y Mier. Ahora no. Ahora Reina al banco. Mier no funciona. Entonces yo creo que Bolillo Gómez tiene que poner al jugador en donde mejor se desempeñe. A Mier lo hemos visto es como media punta. Ahí hizo 10 goles con la equidad. Ahí tiene que jugar. Ahí tiene que jugar. No se pueden poner a inventar. Y Buletich jugar ahí donde rotando en la posición de Mier en los primeros partidos hacían eso. Y Mier hacía gol y Buletich también. Entonces, ¿por qué no siguen en esa tónica? Y ojalá se recupere Víctor Moreno porque Rolín, mamita querida, yo no sé cómo es jugador disque internacional, este uruguayo. Y la gente, mucha gente hoy escribiendo en las redes sociales porque para destruir estamos solos. ¿Qué por qué Bolillo no pone a Luayza? Hombre, este jugador está demasiado trajinado, está demasiado cansado. Es el jugador que más ha jugado. Yo no sé, se han jugado 13 partidos y él creo que casi los ha jugado todos. Entonces ahí vienen las lesiones musculares y por eso hoy lo guardó para tenerlo más adelante porque si no se va es de una para de meses. Así que tranquilos a los hinchas, tranquilos a los hinchas, no crean por allá lo que la gente escribe. Y mire esto, Rafa, para finalizar, Medellín tiene, ojo, tiene solamente en cinco juegos dos goles en contra, en cinco partidos, así sea de empate, así sea puros empates, pero Medellín tiene. ¿Y qué quiere decir eso? Oiga, en cinco partidos solamente ha recibido dos goles en contra. No, eso indica que Medellín es un equipo que sabe defenderse y que tiene, recibe poco gol. Es más, el arquero en tres partidos sacó la valla en cero, pero la otra, pero vamos a la otra, ocho goles a favor apenas. Entonces Bolillo, tenés que soltar más el equipo. Pero, pero para ahí, así sabe defenderse y porque en todos los partidos la figura es el portero. Si sabe defenderse también. Es que el portero está para eso. Si es tan bueno, pero si es tan bueno, si es tan bueno, si es tan bueno, si es tan bueno el sistema defensivo del Medellín, ¿por qué le llega? No le tendrían por qué llegar. ¿Por qué le llega? Y el que está salvando Medellín se llama Mosquera Marmolejo. O no. Y ya se lesionó. Pero yo no. Y ya se lesionó. Entonces ese cuento que el sistema defensivo, lo último en Guarachas, analicen lo mejor. Y ahora. Porque le están llegando y muy fácil. Y muy fácil. Te pregunto por qué ha sacado el cero en tres partidos. Por Mosquera Marmolejo. No solamente es el arquero. Por Mosquera Marmolejo. No solamente es el arquero. Claro. Se está viviendo en todos los partidos. Entre otras cosas, ¿por qué ese arquero, el arquerazo ese, en estos días lo canonizó el Quilabo? Espero que ahora nos diga cómo hizo. A ver, el cirujano. Hay que volver, Medellín tiene que volver a la actitud, a la concentración de los primeros partidos. Es un hecho impajaritable y uno puede tener una cantidad de disculpas para ayudar un poquito con la causa del Medellín. Es decir, mire, tiene cinco bajas, cuatro titulares están hoy lesionados en el Departamento Médico. Víctor Moreno, Mosquera Marmolejo, Robert Harris, James Sánchez y hoy se lesionó y Julián Gómez suplente, hoy se lesionó. O sea, pero hay cinco bajas y uno puede sacar la disculpa que sacó también que le escuchamos con mucho respeto a Páncer Carvajal en la rueda de prensa que dice Páncer Carvajal apenas entre el último partido contra el Deportivo Cali y el de hoy apenas pudimos trabajar 20 minutos y es un equipo en nosotros que hay que darle con bolillo mucha información a los jugadores y si no tenemos tanto tiempo por los viajes y demás, ¿qué pasa? ¿Y cuánto puedo trabajar en Vigado? Estamos hablando del Medellín. Estamos hablando del Medellín. Estamos hablando del Medellín. Bueno, pero Medellín sigue invicto. Oye Rafa, este equipo mayor de Medellín no ha perdido un partido. Perdieron fue los peladitos dos partidos contra el Junior y contra el Tolima cuando pusieron a Bueno, hay un consuelo. Pero este equipo mayor se invio, ese es otro problema del Medellín que todo lo disculpa. No le exigen. La disculpa más que hay a los cabellos que está invicto porque no perdió que David no perdió Harry pero perdió Chiri y perdió yo no sé quién y no son puestas en superclass según tú, Velosa, Chiri y compañía no son superfiguras. Están jodidos. Entonces, los peladitos no responden y los mayores tampoco responden. Estamos en las conclusiones ya. Le doy la palabra a Juan Diego Arroyave. Rafa, empató Medellín, no perdió. Es lo que decíamos ahora en el comentario que por lo menos los números algo le favorecen al equipo y todavía sigue ahí sumando. Pero en niveles individuales hay que destacarlo de Buletis. Sí, en Vigado se destacó este muchacho Jason Guzmán pero por Medellín es ponderable lo de Buletis. Jugador que viene al sector defensivo inicia jugada aparece rápido pasa a la zona de ataque. Jugador que está por banda es jugador que está por dentro se triangula es el primer el primer defensor cuando tiene una buena reacción a la pérdida. Entonces, creo que es tal vez el único jugador que se le puede entregar un rendimiento lineal que no varía siempre es alto el de este argentino. Lo de Medellín sí, con este empate pues sigue sumando es un punto no se perdió y mientras está en Vigado que sí y lo que dice Luciano ahora qué bueno que así jugaran siempre lo dije yo perdón Elquim como que jugaran siempre así contra todos los rivales porque siempre juegan tan bien contra el Nacional de Medellín. Lleardo, Lleardo Junior ya le van a cobrar derechos de autor a ver Don Elquim usted fue el que lo canonizó al arquero y aquí se enojaron aquí dijeron usted porque a Mosquera lo pone San Mosquera precisamente ese arito que parece tener el arquero de Independiente Medellín la aureola que infortunadamente se lesionó es por eso porque ha sido un jugador salva partidos salva partidos en este Independiente Medellín el único el único me parece que salva además del arquero de Independiente Medellín Las Papas es Cadavid que me parece es otro Cadavid en relación con el semestre pasado yo voy a responder su pregunta porque es que su pregunta en esta ronda es quien fue la figura del partido Jason Guzmán el 10 de Envigado porque marca diferencia claro que si Guzmán las opciones que tuviese el 30% las anotara sería el goleador actual del fútbol profesional colombiano le falta eso y yo si me voy a correr un poquito no porque Augusto tenga coronavirus pero si de pronto se me pega el conformismo que entonces Medellín lleva puntico si bien Velosa Medellín entre más puntico vaya consiguiendo y no gane sale de los 8 de Colombia por eso es que a Medellín señor hay que exigirle como equipo grande muchos aquí no le exigen y por eso le pasa lo que le pasa al Medellín como empando y está dentro de los 8 como diría el pibe para algunos no hay problema de todas maneras Jason Guzmán es un gran jugador lo que pasa es que no las oportunidades que tiene pues pero son creadas por él todas son creadas si él hiciera todos los goles de todas las goles que tiene no, no estaría en Europa lo hubiera mandado en el Robert Mas a Marte allá estaría seguramente le quiero preguntar a Gustavo Zorio porque es que faltó entre figuras dio la voz y Luciano usted no dio figura al partido yo di figura a Buletich ah sí bueno Velosa quién Guzmán el hombre de la ceja en el departamento de Antioquia Guzmán Guzmán y Juan Diego para mí Agustín Buletich bueno entonces digamos que el hombre que podría estar en Marte fue la figura Jason Guzmán a mí me encanta ese jugador pero lamentablemente no sé si tiene mojada claro que claro que si llega nacional hay que hacer colita bueno señores vamos a hablar del Atlético Nacional a nombre de Colanta con las nuevas carnes Colanta porcionadas vas a la fija y facilito porque son prácticas fáciles de preparar están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo encuéntralas en tiendas y Mercolanta también en carnes Colanta sabe más sabe a campo bueno y ahora si rematemos el verde ya hemos hablado mucho de Atlético Nacional Nacional juega el martes Luciano frente Alianza y si sería preocupante que llegara a ese equipo y como nacional ahora dice o siempre ha tenido ese remoquete de levantamuertos es capaz usted no fue usted no fue el que lo bautizó usted no es el padrino de esa chapa de casualidad eso es histórico eso es histórico no levantó a Bucaramanga eso es histórico y comprobado es que eso no es ninguna chapa eso está comprobado históricamente y el problema nacional no es de fútbol porque los jugadores nacional son súper dotados para jugar fútbol el problema nacional es de actitud de ganas de convicción de amor por la camiseta de la cual carecen ese es el problema de nacional desenvergüenzada en la cancha donde todo el mundo va a hacer lo que le da la gana y no atienden todo y el técnico se queda callado y se aguanta que un montón de jugadores como es uruguayo el tal Alves se para en 95 minutos y no lo toque ese es el problema de nacional por fútbol tiene más fútbol que cualquiera en Colombia los jugadores de nacional pero en la cancha no lo demuestran en lo absoluto y esa es la gravedad del problema que en este momento tiene dos partidos que son ganables para asegurarse en la tabla ante Petrolera y luego el próximo sábado este martes frente a Petrolera a las 8 de la noche y el día sábado va a Rionegro a jugar con Águilas a las 8 de la noche también son partidos ganables pero ojo que esos rivales son los que más complican a Atlético Nacional así que nada de raro Nacional que tiene 14 puntos y está que sale de los 8 en estas dos fechas en vez de sumar salir de los 8 los dos rivales en crisis yo espero que sumen a ver Cirujano hay una buena noticia y una mala noticia para Nacional una buena que ha ampliado su contrato otra vez renovo contrato rifle Andrade su estelar figura en el medio campo y la mala es que cuando el equipo iba a viajar para Bucaramanga porque Bucaramanga bajaban vía terrestre a Barranca Bermeja se quedó dormido Michael Chacón el volante recuperador que llegó de allá de los países de los países bajos este jugador se quedó dormido y tuvieron que reemplazarlo a última hora con otro jugador en el desplazamiento de la formación titular vamos a ver que determinación va a tomar y no lo van a multar porque eso es de irresponsabilidad completa pues no lo multarán no le dirán nada ay mijito tranquilo la policía ve no se quede dormido bueno así se definen las cosas de Nacional seguramente serán capaces de ir a decirle ay pelado que pena con usted tener que decirle a esto hombre que pena tener que decirle esto no se vuelva a quedar dormido no se vuelva a quedar dormido usted es muy burletero es que ese es el problema de Nacional que no hay autoridad no hay mando no hay mano dura de nadie en el equipo verde de la montaña bueno a ver Juan Diego será que será que pronto el martes le darán viento en la camiseta a Edívar Montesino el nuevo técnico de Alianza Petrolera será que ya ese será el partido que lo va a catapultar como un gran técnico en Colombia porque de eso de eso de Nacional cualquier cosa se puede esperar solamente esperar que puede el equipo en el tema de los jugadores que puede presentar que puede hacer como puede parar el técnico con que va a jugar y a ver si de pronto de una vez por todas pues comienza a aplicar revulsivos en la nómina hay jugadores que de verdad ya ya los plazos están vencidos ya Alves yo creo que Alves ya mostró que no es un jugador que el fútbol colombiano no le va a dar que hay que esperarlo sí pero entonces espere lo que juegue 20 minutos juegue media hora o si es que le da miedo al técnico cambiarlo porque pasa lo que le pasó a Guillermo Almada en Ecuador bueno mucha gente está esperando que le den la oportunidad a Tomasito a Tomás no 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 el hijo de Juan Tomás es el jugador en proyección al hijo de Juan a ver don Elkin la bola le doy la palabra pues usted dice y mucha gente está esperando la oportunidad Tomás yo diría que hay que dársela paulatinamente porque este jugador no debe enfriar las papas calientes que tiene Nacional en este momento por falta de definición de los delanteros y sobre todo de Alves yo sí espero así un amigo mío diga que no yo sí espero que don Jefferson Duque vuelva muy rápido al equipo atlético nacional sobre todo porque él hace lo que el técnico no se para en la raya y él no es el técnico pero le dice señores a correr pues que pasa aquí lo que no hace el técnico lo hace Duque yo espero que vuelva Duque a Nacional y con Duque otra cosa es en el equipo verdolaga por eso es el capitán llegamos a la pregunta Rafa Gol unidos por Antioquia así Rafa Gol unidos por Antioquia esa es nuestra pregunta de los domingos y hoy la pregunta era cuál ha sido el máximo goleador histórico del Envigado Fútbol Club que hoy jugó el partido la respuesta la tiene el doctor Braulio Espinosa alcalde de Envigado doctor Braulio buena noche bienvenido cuál es la respuesta qué tal Rafa Gol un gusto Neider Morante 53 goles sí señor esa es la pregunta Rafa Gol unidos por Antioquia Neider Morantes alcalde usted usted es muy joven pero que ha jugado fútbol en qué posición se ha desempeñado no yo la verdad me desempeñaba muy bien en la banca en la banca o volante de recreación volante comité de aplausos comité de aplausos alcalde cómo va Envigado no mejor no puede estar aunque las dificultades como cualquier municipio pero vamos en el proceso de vacunación supremamente bien con una logística muy bien manejada por el hospital y por la Secretaría de Salud por todo el personal médico pero además en obras hacia adelante ni un paso atrás mostrando que este país tiene que tener la capacidad de pasar esta pandemia y cualquier situación negativa que se venga los colombianos siempre tendremos la capacidad de superar ¿será que en pandemia es donde se ve el carácter de un administrador porque no nos podemos bajonear? pues una vecina de un barrio me decía usted delgadito pero como el hierro y así nos vemos una administración que no se ha dejado doblar por las dificultades y por los temas negativos sino que al contrario hemos mostrado capacidad de superación y capacidad de ayuda y capacidad de entrega a nuestra comunidad es que usted tiene más masa muscular que yo entonces ahí está que Dios lo bendiga saludos señoras y señores esta sección se llama Rafa Gol Unidos por Antioquia les habla Diego Agudelo el alcalde de Girardota me siento muy feliz muy contento de que Rafa Gol vuelva a los hogares de todos los antioqueños por Teleantioquia con todo su equipo de trabajo lo necesitábamos en medio de esta pandemia no hay nada mejor que verlos y escucharlos bienvenidos nos sentimos muy felices todos los antioqueños con que Rafa Gol vuelva a estar con nosotros todos los domingos un abrazo un gran saludo bueno muy bien muchas gracias por favor Luciano me regala un número del 1 al 202 100 100 100 cerrar usted dice el número 100 corresponde al señor Oscar Darío Calle Oscar Darío Calle que vive en el municipio de La Estrella gana premio usted nos ganó el reloj por favor Osorio un número el número 28 y es el último día de este mes de febrero uy 28 mañana primero le corresponde a Diana Diana Marcela Zapata vive en el barrio Belén Diana Marcela Zapata se gana la camiseta de independiente de Medellín y voy 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 ahora si con vamos a cerrar con vitrinazo porque nos acabó el tiempo por aquí tengo vitrina para Juan Diego Marín para Andrés Ruiz ahí la gente y Vicky Lopera la gente de macro para Carlos Mario Estrada doctor Carlos Mario Estrada Sergio González Villa para Don Jorge Zárate Juan José para Diego Romero para Alexander Varela y al pastor Carlos Álvarez Victoria en Viva FM que nos hicieron un homenaje esta semana muchas gracias a John Freddy Quintero y Carlos Daza a la nueva sensación de la música urbana en Colombia Yes y su equipo de trabajo a John Jairo Vázquez y a la doctora Eva Inés Sánchez y familia y también vitrinazo para Diana Marcela Gómez en Buenos Aires en Loreto familia Bolívar Pedro Nel Jiménez que está cumpliendo años en San José de Costa Rica es hincha de Independiente de Medellín Jorge Lealdo Manco también Dubán Tuberquia Miguel Cortés y Juan Guillermo Víctor bueno a Leo Agudelo Argiro Donas Miro Jiménez Felipe Trujillo Fernando Zapata y César Viral para Ramón Arango que está con su hermosa hija Viviana allá en su residencia no se pide en el programa hincha del Medellín para el profesor Andrés Lemus con la profesora Verónica está con Estefanía con Kevin y con Matías en el municipio de Copacabana para Yoleina Carvajal con su hijo Alejandro allá en el barrio Robledo y para Daniel Ríos López en el municipio de Abejorral El saludo muy cordial y solidaridad para Don Mauricio Tobón porque ha muerto su señor padre Don Gustavo Tobón aquí le enviamos un mensaje de solidaridad paz en la tumba de un gran amigo Don Gustavo y Don Mauricio Tobón Tengo también el vitrinazo para Jaime Vanegas comunicador en el Congreso de la República Andrés Moreno en el municipio de Bello gran profesional de deportes en Bello saludos a la banda del Ojo Picho Johan Arenas Don Giovanni Escobar www.noticiasdelverde.com a la manicortica también Fai Martínez locutora un saludo cordial se le lincha el calio hombre ay no la puedo saludar ok bueno cerramos con colanta señor claro colanta con las nuevas carnes porcionadas colanta vas a la fija y facilito porque son prácticas fáciles de preparar están listas para llevar y tienen todo el sabor y calidad de nuestro campo encuentra las en tiendas y mercolanta también en carnes colanta sabe más sabe a campo bueno y cierro un abrazo para Tomás Márquez esperamos que se mejore de la salud para Wilson del Valle para Hugo Armando Restrepo para Diana y para la princesita Ariana se nos acabó el tiempo a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado y Dios le bendiga y no olviden esta semana de 12 del día 3 de la tarde por todas las plataformas el superdrato permiso que acompañan con pasión y con coraje en la radio y la pantalla y entonces en la radio se nos ayudó